Con Gabriel Iván Basso, desde Córdoba. Mientras tanto, vamos a ir repasando temas propios de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina. Alfa Romeo celebró el miércoles sus 100 años en la Argentina con una exposición de algunos de sus modelos emblemáticos en la Embajada de Italia en Buenos Aires. Un homenaje a la marca del billone, de la gran serpiente que está en el escudo. Y vamos directamente a esta interesantísima, pienso yo, me augurio, entrevista con Gabriel Iván Basso. Gabriel, ¿me escuchás? Sí, hola. Bueno, ¿estás en el medio del campo o en tu casa? No, justo estoy manejando, estoy volviendo del campo para el pueblo donde vivo. Ah, bueno, bueno, entonces vamos a hacer una entrevista de la realidad, ¿qué te parece? Sí, ¿de acá cuánto, cuánto? ¿10 minutitos puede ser? No, no, yo en 10 minutitos no, porque estamos en el aire y nos están escuchando todos. Gabriel. Bueno, bueno. ¿Eh? Aguántame 5 minutos que paro. Bueno, te voy a aguantar 5 minutos que parés y vamos a empezar a hablar. Exactamente. Claro que sí. Dale, dale. Ya estás. Bueno, eso para que todos ustedes vean que nosotros realmente hablamos con personas que están en las empresas. Ahora ya es bastante tardecito y sin embargo ahí Gabriel está. Les voy a anticipar de qué se trata. Así cuando hablemos con él, aunque se escuche con alguna fritanga en el medio, se escuche mal, ya lo sabemos. Bueno, resulta que él y Gabriel, que es de origen italiano, sus abuelos son bénetos, espero que él nos los pueda contar, pero resulta que en un campo que ellos explotaban, ahí en Morrison, en la provincia de Córdoba, hace como unos 50 años, tenían problemas de falta de agua. Y entonces empezaron a perforar, hicieron perforaciones, llegaron hasta 360 metros, no encontraban el agua con la fluidez que ellos querían y de repente se encontraban con una sorpresa. Casi a 400 metros, 396, una surgente de agua muy buena, no solamente para consumo bovino, que era lo que estaban buscando ellos, sino para consumo humano. Y fue pasando el tiempo y alrededor del año 2000 empezaron a hacer todos los trámites para comercializarla. Yo espero que podamos encontrar o tener el contacto ahora, pero si no lo tenemos... Aquí estamos. Muy bien, Gabriel. ¿Pudiste estacionar? ¿Estacionaste? Sí. Sí, sí. ¿Ponés las balizas y ahora hablemos? Sí, sí, ningún problema. Ya me bajé el vehículo. ¡Magnífico! Hablamos tranquilos. Contanos de tus abuelos, Gabriel. Sí, mis abuelos eran de una ciudad pequeña que se llama Rezana. Está a 30 kilómetros de Venecia, cerca de Mestre, Castelfranco. En la zona del Venecia, esa área de Italia. Claro, claro, en el Venecia. Sí. Oíme, ¿y cuándo vinieron a la Argentina? ¿Te acordás? Ahí tenés una... Sí, mi abuelo hace la Primera Guerra. Sí. La Primera Guerra Mundial y después se viene a la Argentina. ¿Y dónde se establece? Es una historia un poco... Yo soy, aparte de nieto, soy sobrino. Ah. Porque el hermano de mi papá es nacido en Italia. Cuando mi abuelo se viene para la Argentina, se viene y mi abuela queda embarazada allá. Y mi abuelo se junta la plata por el pasaje recién de los cinco años para que mi abuelo se pueda venir con mi tío para acá. Claro. Y bueno, ¿y dónde se establecieron? ¿Cómo? ¿A dónde fueron a vivir tu abuelo y tu tío? Primero vinieron, fueron a un campo de empleados, un campo en Ceres, provincia de Santa Fe. Y después ya de un tiempo, uno, dos, tres años, se vinieron acá a Morrison, un pueblo entre Elvillo y Villa María, un pueblo de la provincia de Córdoba. Bueno, y entonces ahí se establecieron ya y ahora contanos cómo fue lo del agua, que a mí me parece una historia fantástica. Sí, sí, bueno, hace más o menos 50 años, acá en el campo que habían podido comprar mis abuelos con mucho sacrificio, ellos tenían hacienda y se renegaba muchísimo para poder tener agua para la hacienda. No había electricidad, no había nada, entonces, ¿qué pasa? O sea, decían hacer unas perforaciones, se contactan con una empresa de una localidad de Las Perdices, que se llama también de la provincia de Córdoba, hacen tres perforaciones, las tres perforaciones salieron con agua de muy mala calidad, muy salada, que no se podían, ni siquiera lo tomaba el ganado. Entonces, como eran muy costosos, ya querían dejar y decían hacer una perforación más. Esta perforación, estaban llegando a los 360 metros, cuentan que se dan con una roca muy dura, que no la podían perforar, y justo ya cuando estaban por dejar, pueden penetrar esa roca y se van a los 396 metros, y ahí sale un agua, bueno, era espectacular ya en ese momento, le hacen unos análisis, se ve que común es para la época y dio acto para el consumo humano. Entonces, bueno, perfecto, con esa agua se quedaron. No sé si me escuchan. Perfectamente, perfectamente, Gabriel, estamos atentos. ¿Qué pasó después? Bueno, después, mi madre, que es una mujer muy emprendedora, no se quedó con eso, y más o menos en el año 95, 96, decide hacerles análisis más profundo, y ahí tiene la suerte y la bendición de que sale que es agua mineral. Bueno, tuvimos unos años en trámites en hidráulica, Río Tercero, bromatología de Córdoba, así que vinieron, hicieron una planta acá en el campo, no es muy grande, una embotelladora, mis padres la empezaron a comercializar en toda la zona, y más o menos en el año 2000, 2001, cuando la situación del país no era muy buena, no les fue bien, y le dejaron. Y lo seguimos comercializando solamente acá en el pueblo, una localidad de 4.000 habitantes. Y bueno, ahora hace unos años decidimos con la gente más joven de la familia, sería mi hermana, mis sobrinas, mi señora, yo de darle un poco más de empuje a todo esto, y por medio de un amigo común que tengo, que él se dedica a los rollos de alfalfa, conoce a una productora de TN, la voy a nombrar porque corresponde a nombrarla, Annie Cooper, Annie Cooper. Y bueno, a ella le pareció interesante hacer una nota sobre esto, y bueno, y así estamos, no me imaginé que iba a tener la repercusión que tuvo todo esto. ¿Y qué pasó entonces? O sea, ¿qué se les ocurrió hacer? No, se nos ocurrió hacer una nota con ella, y me dice, ah, bueno, mirá, la voy a subir a las redes, es muy interesante, por la época que estábamos, y bueno, perfecto, le digo, ningún problema, aparte, nosotros la idea nuestra es tratar de crecer con esto, poder conseguir inversionistas, o bueno, crecer de la forma que sea, pero con toda la responsabilidad que corresponde, ¿no? Contanos, Gabriel, ¿cómo venden el agua ustedes ahora? Sí, nosotros acá en la localidad lo estamos vendiendo en sifones, en casas de familia, y bidones de 20 litros y 10 litros para dispensa. ¿El sifón significa que el agua tiene gas agregado? No, nosotros en la planta tenemos unas máquinas y le ponemos el gas, y así, exactamente, sifón de soda sería. Claro, y los bidones en cambio no, ahí no le ponen gas. Sí, contame los bidones, ¿cómo se presentan? ¿De cuántos son? Los bidones son de 10 y 20 litros, retornables, o sea, constantemente sería, uno lo deja en la casa y a la semana pasa y recoge y le deja nuevo. ¿Y cuál es el proyecto que tienen, Gabriel? ¿Cómo? ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué ideas tienen? ¿Qué quisieran hacer? Sí, la idea sería poder expandirlo, por ejemplo, hacer en botellas, en botellas de medio, litro y medio, en lo que sea, porque esto es lo bueno e interesante que tiene, es que larga un caudal importante. Cuando se hizo, esto largaba 10 mil litros por hora, más o menos. Sí, te escucho, y ahora, ¿y qué pasó después? No, 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 y más o menos calculo que debe ser el mismo caudal. O sea, vos me decís, hay reservas abundantes. Sí, hace 50 años y esto sale permanentemente desde el primer día, en más, esto no se cerró nunca. ¿Cómo tiene tanta presión abajo? Nunca se cerró. Claro, vos sabés, Gabriel, que por lo menos en Buenos Aires, en las grandes ciudades, hay faltantes de agua embotellada mineral. No se encuentra fácilmente. Por lo tanto, puede ser una oportunidad interesante para distintas modalidades. Ustedes están buscando alguna modalidad en particular, quieren mantener la propia marca, prefieren buscar un socio internacional. ¿Cuál es el plan? Y esta área, la verdad, en estos momentos no sabría decirte cuál, pero que estamos dispuestos a todas esas opciones que vos me dijiste, estamos abiertos a todas esas opciones. Vamos a hacer, vamos a hacer el seguimiento. Tengo entendido que también hay gente que también lleva agua en saches, que indudablemente, bromatológicamente aptos, los meten en unos contenedores y también se llevan el agua así también. Claro, inclusive se exporta. Exactamente. O sea que vamos a hacer el seguimiento de este caso, buscando, interesados nosotros, en ver de qué manera se puede desarrollar este negocio de agua mineral que, repito, en los canales de distribución de las grandes ciudades, hoy hay faltantes, o sea, no se encuentra con facilidad. Bueno, sí, y también te digo más, acá es la única agua que tengo hace 60 años, la única agua que tengo en el campo, así que es para lo que te imagino. Claro, bueno, mirá, Gabriel, no te queremos dejar ahí en medio de la ruta, te agradecemos muchísimo tu aporte y tu entrevista, y vamos a seguir en contacto para ver cuánta agua mineral podemos distribuir en todo el país y en la región. Gracias, Gabriel. Bueno, ojalá, ojalá, si sea, no, gracias a vos por hacerme la nota y por tenerme en cuenta. Ojalá haya salido lo mejor posible, porque la verdad uno no está acostumbrado a eso. No, está perfecto, ha salido muy espontánea, muy realista, que es lo que nosotros queremos transmitir. Ha sido Gabriel Iván Basso, un verdadero italiano y sus negocios. Muchas gracias, Gabriel. Gracias a vos y que tengas buenas noches. Gracias, que tengas buenas noches.